Rumba Estéreo Cali, la más pegada, Post Warrior, presentan Batallando en Paz 6 de noviembre, 2 de la tarde, Teatro Los Cristales, Campeonato Nacional de Breakdance Batallando en Paz, 2016, Categorías, 2 a 2 expertos, principiante y novato Inscríbete ya en el correo electrónico postwarrior84 arroba hotmail punto com En los tornamesas, mezclando en vivo, DJ Hans Master Walker Hans Master Walker y Nicky DJ Tocando toda la música que te gusta Desde la Comuna 8 de Cali, invitado especial, Pablo Tunos Desde Bogotá, invitados especiales, Special Moves Invita, Rumba Estéreo Cali, la más pegada, Becken, atrévete, siente, vive Becken Escenario, Grace Studio, ART Estudios y Producciones Diario Cubo, los mejores bailarines de breakdance de Colombia En Batallando en Paz, 2016 ¡Suscríbete al canal!